hola amigos bienvenidos o bienvenidos de vuelta mi nombre es anacristina y soy la persona detrás de crafter hands hoy estamos a 22 de abril eso significa que nos quedan ocho días para completar el mes y ocho días para completar el primer cuatrimestre del año ustedes me han visto trabajando recientemente en tres grandes proyectos y lo que quiero ver es un experimento de cuánto yo puedo tejer en lo que resta del mes antes de mayo así que tenemos ocho días para completar o avanzar mucho en tres proyectos grandes yo siempre te dejo los miércoles para agujetas solidarias por un par de horas si me reúno con las chicas así que ese tiempo se va a seguir invirtiendo en tejer en lo que le llamo un tejido solidario fuera de eso mi tejido será este que es un tejido de prueba acabo de mover a la última fila un marcador que es este para que me indique dónde estábamos y este es un pequeño truco que yo tengo que esto es lo que me falta por tejido yo cogí el centímetro me lo me probé la pieza esto es lo que me falta de largo y entonces lo convertir en centímetros a marcadores y así no tengo que estar midiendo sea hasta donde puedo porque ya estoy en un punto donde no tengo que cambiar ni mover nada o sea simplemente es tejer 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 y como es tejer 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 le puse esos marcadores y ya no tengo que estar constantemente no sé si a ustedes les pasa que cuando ya están cerca de la de la meta me falta un centímetro dos centímetros y queremos como que medir cada vuelta que hacemos a ver si eso va a ser la gran diferencia a veces sí dependiendo de la agujeta pero la mayoría de los casos es un poquito más de una o dos vueltas el segundo tejido que tenemos que queremos avanzar es este que es el zona ya el zona está a la altura de que me faltan pocas vueltas también para empezar el encaje ahí está con su marcador puesto reciente de hoy en la última vuelta que no está montada directamente en las agujetas a ver cómo nos va por último y hemos movido nuestra decoración bueno a este voy a tener que ponerle más de uno pero vamos a empezar por acá este es el simple suerro de mi marido aquí voy a ponerle su ligero marcador en el cuerpo la última fila antes de la que estamos trabajando ahí lo ven vamos a ver cuál de las dos mangas que estoy trabajando lo que está en la que tiene los dos siglos está la que estoy manejando vamos a robar este stitch mark este progre skipper este va a ser el de la manga que estoy trabajando vamos a ponerlo por aquí ahí lo tienen entonces éste tiene dos marcadores este de la manga que es lo único que llevamos de la manga es esto ya estoy empezando a marcar mis vueltas de disminución y este marcador y está marcando dónde está el cuerpo a veces trabajo en el cuerpo a veces trabajo en la manga dependiendo de la claridad del espacio y la claridad mental todas estas son las prioridades igual estoy trabajando alguna que otra cosita perdón este obrillo se está casi completando este es de donde estoy haciendo él la manga que ya inicié el cambio cuando a mí me queda bueno esto es una buena muestra me quedaba me quedaba un poquito más que esto no mucho pero un poco más que esto y para que no se note ninguna raya aun cuando el hilo es en este caso es la yo gran que es una línea comercial no es andai no es tejido mano y es un hilo que tiene mucha variación aún en el mismo lote por el tipo de hilo que es lo que yo acostumbro hacer es cuando me quedan unos 5 gramos más o menos en este caso fue fue más o menos unos 5 gramos sobre todo porque al ser la manga que ocupa menos espacios pues yo estoy haciendo lo que se llama gilical knitting o tejido hílico y es saber esta es la que tiene la aguja pueden ver vamos a ver dónde estamos que yo estoy tejiendo aquí con un hilo y aquí tengo otro marcado lo pueden ver hay 2 dos hilos distintos entonces una vez llegan a este punto yo tejo hasta acá con el hilo que estoy utilizando paso este a la aguja porque estamos con este hilo montado y sigo con este y doy una vuelta entonces este punto se va a ir moviendo un punto a la vez un solo punto a la vez no deja raya de cruce de hilo y ustedes no se van a dar ni cuenta de ese punto que están cruzando cualquier cosa pueden buscarse un vídeo instructivo sobre el tema porque sé que lo estoy pasando muy por arriba así que hoy es martes 22 aquí es que estamos grabaré un poquito más adelante para irle diciendo de mi progreso vamos a ver cómo funciona este experimento hola buenas noches disculpen un poquito la luz ya son las 10 y 40 de la noche y me voy a retirar y como pueden ver avance todo esto que son aproximadamente unos 5 centímetros en el día de hoy un día largo de trabajo y mañana me toca otro día largo de trabajo pero 5 centímetros es bastante del cuerpo del suéter que tengo que completar que es donde más trabajo voy a tratar de hacer en estos días les deseo unas buenas noches y mañana grabamos otro videíto a ver qué logramos mañana bye